Todos en la fila, y yo no tengo que esperar A mi dosis de dopamina, en la que no se puede comprar Otra vez, otra vez, que segué Otra vez, otra vez, otra vez Y a la vez, me un atardecer Si me dejarás, hasta mañana, quiero disfrutar de un poco más Si me dejarás, hasta mañana, ¿por qué no me quiero más? Si me dejarás, hasta mañana, quiero disfrutar de un poco más Puedo enfrentar la realidad, y al fin no quiero llegar Solo tú me inspiras, y dale en ti al apostar Si todo fue mentira, ¿con qué me voy a quedar? Otra vez, otra vez, que segué Otra vez, otra vez, otra vez Si me dejarás, hasta mañana, quiero disfrutar de un poco más Si me dejarás, hasta mañana, ¿por qué no me quiero más? Si me dejarás, hasta mañana, quiero disfrutar de un poco más Puedo enfrentar la realidad, y al fin no quiero llegar Te dejas ver tal como eres, con paridad Pero no hay dolor que frustre en mí, cerquedad Te dejo ver tal como soy, es verdad No hay dolor que frustre tú, maldad Si me dejarás, hasta mañana, quiero disfrutar de un poco más Si me dejarás, hasta mañana, ¿por qué no me quiero más? Si me dejarás, hasta mañana, quiero disfrutar de un poco más Puedo enfrentar la realidad, y al fin no quiero llegar